¡Suscríbete al canal! Te fuiste a dar de lo que hiciste de mi amor, crucificaste con tu olvido mi dolor, y sin una palabra, sin una despedida, dejaste mi camino para seguir tu vida. Y de la noche triste en que te fuiste no recuerdo en mi amargura, si la lluvia o brillando me nublaban tu figura. Solo sé que te marchaste, desde entonces es invierno. ¡Suscríbete al canal! Sin tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!